Empiezo agradeciendo esa tumultuosa asistencia y espero que el curso de Antropología resulte interesante, aun cuando si nos metemos de verdad en el tema de Antropología nos puede resultar también largo. Digo largo, no es que decir quizás sea largo, sino por la dificultad de expresión que uno tiene cuando se trata de estos temas. A veces creemos que poseemos palabras para todas las cosas y cuanto más uno mete la mano o el ojo o el corazón en el corazón de las cosas, de pronto topa con una realidad muy desagradable y es que para las cosas que de verdad interesan no tenemos palabras. Hay que inventarlas o hay que inventar algo más allá de las palabras, que está inventado pero que se maneja mal. La Antropología nos enseñará algo de esto. De todas formas y con los problemas que ustedes han visto y que acaban de escuchar empezamos el primer curso de Antropología. Yo quisiera decir al principio un poco el programa que pensamos hacer, la exposición durará alrededor de una hora, y luego nos quedará un rato para aclarar conceptos. Una vez más pido a todo el mundo colaboración, aclarando conceptos o haciendo oposición, es lo mismo. A fin de que las ideas que uno expone y que a veces cree que quedan claras, se aclaren al final si realmente no estuvieran claras, o por lo menos se prolonguen y se vea más luz en ellas. Esto por un lado. Y segundo, este curso de Antropología que empezamos, dure lo que dure, está fundamentalmente pensado para sostener un curso de cristianismo. Para los que están haciendo el curso de cristianismo, esta afirmación que acabo de hacer no es dudosa ni problemática. Pero para los que empiecen por primera vez, quizás no acaben de ver cómo se puede y se debe, como digo, montar el cristianismo sobre una antropología. Pues es esencial. Lo que pasa es que la pregunta, si ustedes se la hacen, es muy sospechosa. O sea que los cristianos no sabemos que el cristianismo sólo se monta sobre antropología. ¿Y sobre qué se puede montar? Lo que pasa es que ha habido muchos siglos de cristianismo y muchas cabezas de cristianos montados sobre no antropología. Y así estrepitosamente se nos viene abajo cierto cristianismo, que no tiene de cristiano más que, como decía Schopenhauer, la pintura. Bueno, ya he empezado citando a un santo padre de la antropología, Schopenhauer. Empecemos, pues, el curso. Esta primera lección es una lección, como deben ser todas, de entrega de material, de explicación de términos. O si se quiere, de toma de contacto, primera toma de contacto con el tema. No es fácil exponer, ni es fácil llegar a entender, la primera vez ni la segunda, lo que realmente entraña una filosofía del hombre. Empecemos, pues, con dos problemas, y estos problemas nos llevarán a la explicación de los términos que queremos hacer. Aceptemos que el hombre es un ser especial en la creación. Lo vamos a demostrar más adelante. ¿En qué es especial? ¿En qué piensa? No, este no es el detalle ni la especificidad del hombre como hombre. Los animales también piensan, ciertos animales por lo menos. O son capaces de comportarse como si pensaran, que es lo mismo. Y aquí estamos en un primer problema. El problema es que si una persona no piensa, pero es capaz de comportarse como pensante, piensa. Y si no, no nos entendemos. Si no, no nos entendemos. La única forma de conocer el pensamiento de una persona, o de saber si una persona piensa, es analizarle el comportamiento. Sentirán. Pues bien, cuando un mono en una jaula es capaz de coger un bastón para tirar abajo unos plátanos de los que tiene apetito y que no alcanza con la mano. O encima, es capaz de poner un taburete, montarse en el taburete, tomar el bastón, dar un golpe al plátano y que el plátano se caiga y se lo coma, que es lo que hace. En este caso hay que pensar que este hombre, este mono, piensa. Sí piensa. Lo que pasa es que es un pensamiento lineal. Así que no se puede decir que lo que distingue al hombre sea el pensamiento. No es verdad. No es verdad. Aun cuando hasta hoy se ha pensado que sí. Lo que sí de momento aceptaremos es que lo propio del hombre es el pensamiento reflejo. El doble pensamiento, triple pensamiento. El pensamiento que es capaz de hacer el hombre sobre lo que piensa o sobre sí mismo. Por lo que vemos en los animales, los animales que piensan, piensan. Pero ni se piensan, ni piensan lo que han pensado. Eso es propio del hombre. Cuando el hombre piensa, y una vez que ha pensado, por ejemplo, yo pienso que dos y dos son cuatro. Y una vez que ha pensado, el hombre es capaz de coger lo que ha pensado, dos y dos son cuatro, y preguntarse. Vamos, yo he pensado que dos y dos son cuatro. Pero cuando yo he pensado que dos y dos son cuatro, he pensado bien, este hombre está pensando su pensamiento. Se interroga sobre su pensamiento. Esto se llama reflexión. Reflejar, darle a lo que sea, al quiero que tienes en la mano, una vuelta sobre sí misma. Yo pienso, pero encima soy capaz de pensar lo que pienso. Más todavía, yo pienso, y al volver a pensar, soy capaz de pensar que lo que pensé está mal pensado. Mejor todavía. Y una vez que yo he pensado, y he pensado que lo que había pensado está mal pensado o está bien pensado, soy capaz de coger todavía mi pensamiento y volverlo sobre mí mismo y decir, cuando yo pienso, yo pienso bien. Y cuando yo pienso que yo pienso bien, ¿soy yo el que pienso bien o estoy pensando bien de otra forma fuera de mí? En realidad, cuando yo pienso y pienso que pienso bien, pronto o tarde estoy pensándome a mí mismo. Yo pienso bien significa, esta máquina de pensar que soy yo es correcta o es incorrecta. Yo pienso bien significa que yo me pienso a mí mismo, porque me estoy juzgando. Cuando yo digo dos, 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 son cuatro, ¿lo digo bien? Con ello hemos tenido un primer contacto con la antropología, un contacto que nos lleva a una conclusión importantísima. Lo importante no es pensar, sino despensar. Despensar. Despensar es una muñada, ya lo sé, pero sí, despensar. Los hombres que piensan y nunca se desditen de lo que piensan, no han pensado lo que han pensado. Con lo cual no reflexionan, no son hombres. Qué curioso. La capacidad de desdecirse, de despensar una cosa, es propia del hombre. La capacidad de pensar una cosa puede ser del animal, del pónfilo, por ejemplo. La capacidad de pensar una cosa. Pero la capacidad de pensar una cosa y ver que está mal pensado es decir, lo que pensé, no lo pensé bien. Y desdecirse de lo pensado, eso es propio del hombre. Así que, los hombres que no tienen marcha atrás, no son hombres. Menuda consecuencia. Los que siempre tienen razón, están a nivel de pónfilo. Siempre. No, es que el hombre no piensa suficientemente. La gloria de un hombre no es pensar siempre lo mismo, sino tener de qué desdecirse. Esa es la gloria de uno. Lo vio Ortega perfectamente y lo enseñó aquí en Madrid muy bien. El hombre, cuanto más sabe, menos sabe lo que sabe. Y en segundo lugar, si esto es así, el hombre que de verdad sabe, es el hombre que sabe cambiar de opinión. Ya decían los romanos, decía Ortega, sapientis es mutare consigui. Es propio del sabio cambiar de opinión. No tanto, eso es importante, no tanto porque el sabio cuando cambia de opinión, cambia de opinión, como el niño pequeño o el tonto también cambian de opinión. Muchas veces no, pero cambian de opinión. Sino porque el sabio tiene el ojo tan abierto que como la realidad que le envuelve la circunstancia es móvil y cambia, por ejemplo, ponte delante de ti un biombo redondo de diferentes colores, azul, verde, amarillo, rojo. Y el biombo que dé vueltas. Y de golpe dirás, delante de mí tengo el rojo. Y al cabo de un minuto de eso, ahora es verde, ahora es amarillo. La gente le dice, este cambia opinión cada momento. Pero tiene razón, el biombo está cambiando y está haciendo los colores que pasan por delante de él. Así es la realidad. La realidad es mudable toda ella. Todo cambia en derredor nuestro. Panta reina. Todo fluye. Todo fluye. Y ahora sabemos por la física además que no solamente fluye lo que fluye y lo que sabemos que fluye, otra vez reflexión, sino que aquello que creemos que no fluye, también fluye. Si pudiéramos tomar una fotografía de la Tierra cada mil años, y una vez que hayan pasado un millón de años, juntar las fotos y pasarlas a la velocidad del cine, veremos la Tierra jadeante. Se mueve la Tierra. Los bosques van y vienen. Necesitan un siglo, pero van y vienen. Los animales cambian todos constantemente. Siempre hay leones, pero nunca los mismos. Siempre hay hombres, pero nunca los mismos. Siempre hay montañas, pero cambian de altura, se mueven y se derrumban. Así una fotografía pasada rápidamente sobre unos millones de años de la Tierra sería a la velocidad de la vida nuestra. Lo que pasa es que nosotros hacemos lo que hacemos, nuestros movimientos en 70 años, y la Tierra los hace en 7 millones de años. Pero es igual, se mueve, fluye, fluye. Si apareciera un madrileño aquí de hace 400 años, se perdería en Madrid. Madrid ha cambiado. Se llama igual, está en el mismo sitio, pero no es el madrileño de hace 400 años. Absolutamente. Otra consecuencia, por tanto, las cosas luyen y cambian en terredor nuestro. El hombre es el único ser que conocemos en la creación que es capaz de darse cuenta de lo que cambia, que es todo. Y en segundo lugar, de juntar las fotografías cambiantes y reducirlas a una película con sentido. También lo vamos a ver. Gracias.